Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal, hoy vamos a hacer un set nuevo, vamos a empezar poniendo lo que es en esta hojita, esta hojita que es como un follo, vamos a poner tres como en forma de triangulito y en el espacio que nos sobra vamos a poner nuestro glitter, este es de la colección de Fantasy Nails Gold. Luego que ya tenemos cubiertos todos los espacios con el Gold, vamos a encapsular con acrílico transparente. Chicas quiero darle las gracias a todas las que me han apoyado, ya somos 1537 suscriptores, estoy muy feliz y le doy las gracias a todas. Y si tú no te has suscrito todavía, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Ahora en esta hojita vamos a hacer lo que es nuestra cama de la uña, vamos a ir alargando y dándole forma en frente. Como les dije en los videos anteriores, yo siempre la hago sin tocar la cutícula y luego pongo una última perla en cutícula para terminarla. Luego en nuestras otras uñas vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el color carne y vamos a barrer o el nude, como ustedes le llamen. Ya para terminar con el nude, porque el pincel con el glitter se lo ensucia un poquito y después estamos batallando para sacar el glitter del color. En esta uña voy a poner un poquito de acrílico transparente para pegar esta hojita. Esta hojita la pueden conseguir en Kim Biner Supplies, ellas las tienen y se adhieren muy bien y son bellísimas. Vamos a terminar ya con lo que es nuestro nude color. Ahora nuestra parte favorita, el glitter. Vamos a poner nuestro glitter de la colección Gold de Fantasy Nails en todas nuestras uñas. ¡Gracias! Los verdaderos Luego que hagamos terminado vamos a coger el Glitter Gold de la colección de Fantasy Nails Mermaid y vamos a poner en estas dos uñitas la forma que queramos. El encapsulado de acrílico transparente y el limado me lo volé para que no fuera tan largo el video. Ahora vamos a hacer nuestro diseño. Vamos a hacer una hojita. Vamos a ir alargando. Este diseño es bien fácil y rápido porque solamente son dos o tres hojitas. Hacemos la técnica que le dije anteriormente. Cogemos el blanco que es el color más clarito y lo introducimos en el amarillo. Y luego vamos a poner un puntito del brown. Todos estos colores que yo uso para 3D son de Mia's Secret de Fruited Collection. Son muy buenos para 3D. En esta uñita haré lo que es tres hojitas. Chicas, a mí siempre me gusta hacer la misma flor pero diferente diseño. Haré seis uñitas, o sea seis diseños y será lo más rápido porque serán la misma flor pero diferente diseño. En la próxima uñita haré una flor de cinco pétalos como si fuera un ramillete cayendo. Luego dos pétalos y luego un pétalo. Des peinas. Tenga color hundi, la misma uñita. Este Mommy. therapeutibu note. Mi chicos. Fuerte. Seis. Leash en casa. ¡Suscríbete al canal! Ya luego que terminamos lo único que vamos a hacer es poner nuestro gel Y quiero que vean que en las seis uñas yo hice un diseño diferente con la misma flor Y este es el resultado de mi set Espero que les haya gustado, gracias por mirar, ¡besitos!